Bueno, ahora la información está relacionada con las próximas elecciones que vamos a tener en nuestro país y en este caso los más jóvenes. Así es Marcelo, porque hablamos de aquellos jóvenes de entre 16 y 18 años que están en condiciones de votar, tienen los requisitos, sin embargo en lo que fueron las elecciones municipales en algunos casos, en las elecciones provinciales en otros, han visto o han notado que no estaban en los padrones incluidos, por lo que no se les permitió votar. Por eso surge esta campaña. Bien, en placas que vamos a compartir a continuación tenemos datos vinculados con cómo se puede realizar el trámite desde hoy para quienes estén interesados. Esta campaña de empadronamiento surge por iniciativa de la Subsecretaría de la Juventud del Gobierno de Río Cuarto. Los destinatarios son aquellos jóvenes de entre 16 y 18 años que no figuran en el padrón electoral y que reúnen las condiciones para votar. Bien, tenemos más información. Hablamos de la previa a lo que serán las elecciones nacionales de octubre. Exactamente. Con los referentes PASO también. Bueno, por eso el trámite se hace de manera personal, ¿sí? Desde hoy y hasta el próximo miércoles en las oficinas de la Subsecretaría de la Juventud. Esto es 25 de mayo 96, primer piso. Para quienes quieran realizar este trámite personal, la documentación necesaria es fotocopia de la partida de nacimiento y el documento nacional de identidad. Bien, sugerimos por cualquier cosa hacer mañana los trámites. El 29 hay paro y hay muchas cuestiones que sobre último momento pueden hacer que algunos sectores adhieran a esta medida de esfuerzo. Entonces el trámite por allí se puede ver resentido hipotéticamente hablando el miércoles. Sin embargo, para quienes no se pueden llegar personalmente, pueden hacer el trámite online. Esta es una nueva alternativa que se ha propuesto vía WhatsApp en el celular 358, característica de Río Cuarto, 4839615. Bien. Repetimos, 358, 4839615. Y allí hay que enviar la foto de la partida de nacimiento, una foto del DNI y la foto del formulario completo que se descarga de la página web www.electoral.gov.ar. En primera instancia entonces descargar el formulario y luego enviar vía WhatsApp esta documentación requerida para aquellos jóvenes que deseen votar en las próximas elecciones. Así es. Esto tiene que ver con la reforma política que hace poco tiempo, podemos decir, en la Argentina tuvimos justamente en nuestro país y que le permite a los chicos desde los 16 años poder ir a votar. Muy bien. Con esta noticia marcamos la segunda pausa de nuestro programa. Ya volvemos con más información.